Hoy vamos a trabajar sobre lo que sería la elasticidad renta, que en el fondo es muy parecida a la elasticidad de demanda. Lo que mide la elasticidad renta sería la variación de la cantidad demandada cuando lo que varía es el precio. La fórmula sería nR es igual al incremento de la cantidad demandada cuando aumenta la renta por R partido de QX, que sería como siempre la situación de equilibrio. Hay dos posibilidades, que la elasticidad renta sea mayor que cero, que son lo que son bienes normales, que son la mayor parte de ellos, y que la elasticidad renta sea menor que cero, que son lo que se llaman bienes inferiores. Esto, si os recordáis, en la primera parte de, creo que fue el tema 1 o tema 2, cuando hablamos de los tipos de bienes, pues hablamos de bienes normales, que eran aquellos que cuando aumentaba la renta consumíamos menos, y bienes inferiores, que eran aquellos que cuando aumentaba la renta consumíamos menos. Por ejemplo, los marques piratas, o el pescado congelado, cuando la gente tiene más dinero, compra más pescado fresco, que sería el bien normal, también el bien inferior sería el pescado congelado. Entonces, un ejercicio, pues, puede decirme, la renta de un territorio son 1.000 euros, y a esa renta se demandan, pues, 100 unidades, y se sabe que la elasticidad renta es 5, luego, hablando de 5, sabemos que son bienes normales, ¿qué ocurriría cuando aumenta la renta 100 euros? Pues, yo tengo todos los datos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues, la elasticidad renta ya me lo incluye 5, ¿no? Entonces, esto, el incremento de un kilómetro de calcular, el incremento de la renta son 100 euros por 1.000 partido de 100, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Pues, sería, despejo, ¿y cómo lo hace abajo? El 5y y la renta. El 5y, el valor que yo te di de la elasticidad renta. Vale. Entonces, el incremento de Q sería, eh, pues, esto iría multiplicando, esto iría dividiendo, sería 5 por 10.000 partido de 1.000. Lo que nos diría es que incrementa, se incrementaría 50 unidades, ¿vale? De 1.000. Y el despejar, 100 por 100, 10.000, y esto y el 1.000. La formula de la elasticidad de la demanda. No, esto iría de la elasticidad recta. Sí, pero la de la demanda es muy grande. Exacto. Vimos al otro día allí. Espera, no, no. Nd es igual al incremento de Q, X partido de incremento del precio o precio partido de cantidad. ¿Vale? Lo único que varía, y es que donde... Siempre acabaría resta y resta, respecto a la elasticidad que hayamos, que medimos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que hay 5 por 100 y por 100, ¿no? Sí, claro. 5 por 100, también bien, estamos multiplicando, y al revés, ¿vale? Esta sería la elasticidad renta. ¿Vale? Luego tenemos, ¿puedo borrar? No. Si tenéis cualquier duda, decídmelo, porque esto va a quedar grabado en el vídeo, que voy a subirlo a... aunque hay vídeos de estos ya... ¿Hay alguien de los que están en casa? Bueno, ¿puedo borrar ya la parte de arriba, por lo menos? Eh, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, la siguiente que vamos a ver, es la que se llama elasticidad fruta. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene el resto de un número de catipo de elasticidad? Claro, sí, mira, son tres iguales. Son tres iguales. Lo único que nos falta ayer, lo único que cambia ayer, esta de aquí y esta de aquí. Ya lo voy a borrar todo. Vale. Que eso yo creo que lo que nos va a pedir la... la restrictiva, eh... la elasticidad fruta, ¿vale? Entonces, la elasticidad precio cruzada, lo que mide... Entonces, copia lo que... lo que significa, lo que mide... son las variaciones en la cantidad demandada... Las variaciones en la cantidad demandada, cuando lo que varía es el precio de los otros productos. Cuando lo que varía son precios de otros productos. Entonces, mirad. En el... En este caso sería el NPI son precios de otros productos. Vale. El NPI sería el incremento de la cantidad demandada, cuando lo que aumenta y el precio del otro producto por el precio partido de la cantidad. ¿De acuerdo? O sea, yo lo mismo. Lo que pasa es que en vez de ser el precio de X o la renta, en este caso es el precio de Y. ¿De si hay elasticidad? De precio cruzada. De elasticidad. De precio cruzada. O sea, mariendas mi mismo posición. Siempre, siempre. Vale. ¿De si hay elasticidad? Sí. Estoy en la elasticidad, estoy en el incremento de la cantidad cuando aumenta el precio por el precio del otro producto partido de la cantidad. Vale. Entonces, esta elasticidad puede ser mayor que cero sobre los chámenes. Vamos a hacerlo como un ejercicio para que veáis. Yo digo que si puede ser mayor que cero y menor que cero. Entonces, antes de definirlo, vamos a verlo como un ejercicio. ¿Vale? Dejáislo ahí y vamos a hacer un ejercicio para que veáis cómo ir cada cosa. Yo digo, me dice, si la elasticidad precio cruzada de un producto es 10. ¿Vale, no? Y se sabe que el precio del otro producto es 20 y cuando el precio del otro producto es 20 se consume 5 unidades de X ¿Vale? ¿Qué pasará y qué tipo de bien son si el precio aumenta 5 euros? ¿Qué te hace? ¿Dónde? A ver. Si la elasticidad es 10. El precio de Y 20 Cuando sigue 20 se consume 5. ¿Qué ocurrirá si aumenta 5 euros sin que de qué tipo de bien son? ¿No? Bueno, entonces yo digo 10 es igual a qué? A incremento de QE que se debe de lo que quiero caudar partido de 5 por 20 partido de 5. ¿Vale, no? Entonces incremento de Q de X sería 5 por 5 25 250 partido de 20 esto sería 12, ¿qué me tienes? 205 no son realmente de la 20 a ver son 5 por 5 25 250 partido de 20 son 12,5 ¿no? ¿No me llevo de 55? Sí Vale aumentaría ¿eh? Ah, claro claro se dividiría Entonces si Y es mayor que 0 ¿qué ocurriría? Si me aumenta el precio y me aumenta lo que pero atiende no, no aumenta lo que produzco y lo consumo si aumenta el precio de una cosa y yo consumo más de de lo que de lo que estoy tratando ¿cómo son los productos? Perdón ¿complementar o los sustitutivos? A ver ¿no complementar? A ver Imagínate que viene el ron Aumenta 5 euros el ron ¿la Coca-Cola sube o baja? O sea ¿la Coca-Cola baja? Entonces ¿cómo sube? ¿entendéis? Si aumenta el precio y aumenta la cantidad de lo otro ¿vale? Entonces si Y negativo son complementarios ¿vale? Esto sería lo de la elasticidad y precio cruzado ¿vale? Además ya os pondré más vídeos de 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 estos que tenemos grabados estos años porque no queda muy bien pero bueno y ahora la última que tenemos estos son todos los efectos igual la última que tenemos es la elasticidad de oferta la elasticidad de oferta y exactamente igual que la de demanda pero siempre va a ser positiva ¿acordáis vos que la elasticidad de demanda dijimos que tenemos que trabajar con valores absolutos porque como era negativa como al aumentar la cantidad los precios de disminuir las cantidades pues la elasticidad de oferta va a ser de la misma forma que era la de demanda pero positiva siempre ¿no? o sea la elasticidad de oferta va a ser el incremento de la cantidad cuando incrementa el precio por el precio partido de la cantidad y esto ¿y esto? NPX yo pues es dime ¿yo puedes por ejemplo representar con una N si a ver la elasticidad representase así o así si yo me perdí la demanda si ya está tan tiempo lo que pasa es que la demanda era negativa esta va a ser siempre positiva y los bienes van a ser iguales entonces vamos a perder tiempo vale de acuerdo entonces estos son los ejercicios que van a caer en el próximo usama la parte esta y ¿de acuerdo? entonces